El papel del rector es, al final, llevar hacia delante la misión que tiene el seminario, que es formar pastores, según el corazón de Cristo. Con lo cual, velar por la formación, velar porque los fines del seminario se vayan cumpliendo en cuanto a la mejor formación de los seminaristas, y después también velar por cada uno de ellos. Yo me siento padre también de cada uno de ellos en mi ministerio pastoral ahora, entonces intento estar muy cercano no solo con los que tengo una formación más directa, sino incluso los que no están conmigo directamente porque tienen otro formador. Yo creo que es el rol de velar por la formación, de ser padre, y después también velar por la unión del equipo de formadores, que todo se encuentre también a gusto, estar pendiente de ellos, de sus necesidades, de todo lo que haga falta. La procedencia es variada, desde aquellos que vienen de su experiencia de una familia en la que han tenido un acompañamiento en la fe, que después se ha trasladado su experiencia a la parroquia, entonces vienen de la parroquia. Otros han vivido esa fe en sus hermandades, y entonces vienen también de hermandades. Hay también algún tanto por ciento que viene, fijaros, de una experiencia en la que el Señor ha salido a su encuentro, a lo mejor en medio de una familia que no es muy practicante, o que incluso puede sentirse algo alejada de la fe. Esos son perfiles, también es verdad que han cambiado con respecto a las edades. Antes quizás entraban más jóvenes, ahora, aunque siguen entrando jóvenes, quiero decir con 18 años, después de haber terminado ya el segundo bachillerato, entran con más años, incluso a lo mejor en la mitad de la carrera, o con años de trabajo. Entonces, pues los perfiles están siendo variados, ya digo, en cuanto a la procedencia y también en cuanto a las edades. Bueno, yo te diría que es lo mejor que tengo. El equipo que me acompaña a mí en esta labor tan bonita del discernimiento de las experiencias sacerdotales más bonitas que estoy viviendo. Ya me ocurrió cuando estaba también con nosotros antero, y ahora igual. El equipo está compuesto por dos formadores, rector y vicerector, vicerector que es don Manuel Jiménez Carreira, y tres directores espirituales, que son don Antonio Rodríguez Bavío, don Marcelino Manzano y don Francisco Ortiz. Divididos por etapas. Don Manuel está con propedéutico, con primero y con segundo, y yo me encargo de cuarto, quinto y diáconos, en cuanto a la formación humana y todo lo que tiene que ver con la labor del formador. Don Francisco Ortiz está con los diáconos, se encarga de su discernimiento y de su formación, y después Antonio está con los primeros cursos, igual que don Manuel, y Marcelino, que acompaña a los seminaristas de cuarto y de quinto. Y así nos dividimos, y bueno, siempre en contacto, siempre en continuo hablar, porque al final todo lo que compartimos va siempre en función de lo que pensamos que es lo mejor para los seminaristas. A mí mi experiencia sacerdotal del equipo formativo es de los mayores regalos que el señor me da. También hay presencia de confesores, que ha nombrado don José Ángel, Alberto Pardo y Alfonso Murube, que vienen semanalmente días ya concretos para servir también en este ministerio del sacramento del perdón. Yo creo que son fundamentales, ¿no? Para empezar, porque el verano yo creo que también es tiempo de formación, ¿no? Es tiempo de formación y yo creo que son fundamentales para el seminarista, para que toque la realidad, ¿no? Y sepa dónde va a servir y qué realidad tiene, ¿no? Y después también durante el año, ¿eh? No olvidemos que durante el año el curso cuarto normalmente todos los fines van a participar en el proyecto Lázaro de la Carita de San Sebastián. Va todas las semanas dos seminaristas a la cárcel y este año se incorporan dos seminaristas todos los sábados por la mañana a un hospital, ¿no? Para tocar todo eso. Fue una gracia, un regalo enorme. Todavía los seminaristas no lo han olvidado y no lo olvidarán porque fue un regalo enorme, una oportunidad muy buena de encontrar con el Santo Padre. Un momento de comunión muy fuerte, ¿no? Yo le doy muchas gracias al Señor por haber vivido ese momento. Todavía los seminaristas no lo han olvidado y no lo olvidarán porque... Fue un...